Contribuir a la economía familiar, incentivar a los jóvenes y disminuir los índices de deserción escolar son algunas de las metas del programa Becas de Transporte 2015 Apoyos por el gobernador Miguel Alonso Reyes, que otorgó a los alumnos de escasos recursos Bueno, en mi punto de vista es un apoyo muy importante, ya que nos beneficiará en cuestión de economía en nuestro transporte, de nuestro lugar de origen hacia aquí En esta ocasión el mandatario estatal, a través de la subsecretaría de la juventud, entregó 800 becas a estudiantes de educación media superior y superior de los municipios de Fresnillo, Villanueva, Villa de Cos, Enrique Estrada y Guadalupe Las becas consisten en la entrega de una credencial de descuento para el uso del transporte público y para lograrlo, la inversión estatal alcanzó los 2.100.000 pesos El gobernador del estado reiteró su compromiso de trabajar en políticas públicas orientadas a atender las necesidades de la juventud como parte de la estrategia para mantener a los jóvenes lejos de las adicciones Sí, creo que sí son 35 pesos de descuento, más un 50% que ya teníamos de descuento o sea, viene siendo un 75% y nos ahorraríamos bastante del pasaje Este subsidio, explicó el titular del Poder Ejecutivo, es un trabajo de la administración estatal y se realiza en conjunto con los concesionarios del transporte público con el objetivo de reconocer el esfuerzo de los jóvenes estudiantes que ellos realizan día con día El mandatario estatal aseguró a los alumnos que la administración a su cargo trabaja arduamente para generar las condiciones de desarrollo que les permitan, al término de sus estudios, encontrar oportunidades laborales en el estado Para otorgar las becas detalló, la encargada de la subsecretaría de la juventud, Adriana Marisela Llamas de la Torre, se contó con la aportación del gobierno del estado Pues en más becas para más estudiantes, porque ya que muchos no cuentan con los recursos necesarios para venirse a Zacatecas o digamos otro estado, para salir adelante y pues ahorita el estudio es lo más importante Los ayuntamientos y los concesionarios del transporte público de los municipios de Fresnillo y Enrique Estrada Este, solo lanzaron la convocatoria sin importar la universidad ni la, digamos, la calificación con la que tú cuentes o sea, simplemente nos pidieron la constancia de estudios y nuestros documentos personales para otorgarnos la beca Este programa nació en 2014 y tiene como objetivo apoyar a los jóvenes de escasos recursos que viven lejos de la escuela agregó Llamas de la Torre A la entrega acudieron directores de los institutos de la juventud de los municipios beneficiados, estudiantes y funcionarios estatales México Explorer